Me acaban de informar que pierdo mi casa con todo Y necesito... Soy médico y necesito papeles de la titulación Casa nueva Y reventó el boca por aquí Marcelino, Marcelino Se llevo las de mi hermano, las de mi madre Va a llegar hasta el mar Entonces nos pillará unas cuantas viviendas Entre ellas está la nuestra, desgraciadamente Perdártelo todo y... Y no se va, ¿qué te espera? Y no se va, ¿qué te espera? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.